Dirigida y escrita por las hermanas Lana y Lily Wachowski, en esta película acreditadas como los hermanos Wachowski. Protagonizada por Keanu Reeves, Lauren Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving y Joe Pantoliano, con una icónica fotografía de Bill Pope, una edición que no pierde tiempo de Sachs Stenberg, tenemos The Matrix. Y para esos que no estén dispuestos a tomar la píldora roja y expandir su mente con la verdad, aquí les dejo mi resumen. The Matrix es la verdadera secuela espiritual de Terminator 2, Josh Van Day, y la verdadera sucesora de Star Wars. The Matrix es una de estas películas que en una simple reseña no se puede cubrir todo. Yo podría estar hablando horas de The Matrix y como quiera, quizás simplemente tocaría la superficie, porque The Matrix es uno de estos filmes que cambió el cine por completo, no solamente en su técnica cinematográfica, sino en su narrativa, en cómo hacer cine. The Matrix es un hito dentro de la historia del cine. Teniendo en cuenta que el filme estrenó en 1999, este filme, sin contar uno que otro efectos de CGI, sigue siendo mejor que la mayoría de las películas modernas de acción y ciencia ficción. Hay tantas influencias tanto en las cámaras, como en las tomas, como en la narrativa, empezando por la historia del Chosen One, que es una que podemos ir a Arturo, Paul Atreides de Dune, Anakin Skywalker, John Connor, mismo Harry Potter, la narrativa del Chosen One no es nada nuevo, para nada, es algo nuevo. Pero tanto The Terminator como Star Wars utilizan este concepto y The Matrix lo lleva al siglo XXI, porque Neo simplemente no se ve a sí mismo como una figura de elegido, él es una persona más. Sí, sus habilidades son fuera de lo común, pero él se ve como una persona normal y eso a lo largo del filme es punto clave para decirnos que esta persona es especial, no por eso, sino por las decisiones que toma. Ese es el punto de la película, decisiones. Neo decide creer, Neo decide hacer lo correcto y esto es lo que hace a Neo un gran personaje. Además, el casting de Cristiano Reed como Neo está espectacular. Los watchers que originalmente querían a Will Smith, lo cual detalladamente lo pueden ver en este video que Will Smith subió. Esta película en su premisa, de una manera bien superficial, la hemos visto anteriormente. Esto es otra cosa que The Hero's Journey, pero en la ejecución. La influencia de anime como Ghost in the Shell, como mezclan los westerns, como mezclan la ciencia ficción, como tienen elementos de Star Wars, especialmente en lo que es la cabina de los pilotos. The Matrix es una película simplemente que es revolucionaria. Es así de sencillo. Tratar de hacer una ciencia de The Matrix no le va a hacer justicia jamás y nunca a la película. The Matrix es la filosofía que trae a la mesa sobre qué es la realidad, qué no, qué nos hace real, qué no nos hace real. The Matrix es toda esta simbología, The Matrix es toda esta analogía sobre el Chosen One. Básicamente, Neo siendo una versión de Jesucristo. The Matrix es referencia a The Wizard of Oz, a Alice in Wonderland. The Matrix es cine hecho por fanáticos de cine. The Matrix es una escena icónica tras otra. O sea, literalmente, miren, una escena icónica tras otra. The Matrix es tiros de cámara alucinante, incluso cuando no son momentos de acción. Dos de mis tiros favoritos son estos, que son tiros que no tienen ningún tipo de derecho de ser tan espectaculares porque pudieran ser mucho más simples, pero el lenguaje audiovisual está en la p*** madre. Vemos cómo le rinden tributo a películas de Kung Fu, como las de Bruce Lee. Esta es una película de películas y a la misma vez original con un concepto que muchas personas, yo puedo decir que antes de ver The Matrix yo había pensado en mi juventud, como que qué pasaría si nada de esto es real. The Matrix nos enseña eso y lo eleva con el concepto de cyberpunk, que lo hemos visto en obras literarias y también en anime. Y todo esto lo logra hacer de una manera entretenida y sin perder tiempo, a pesar de que dura dos horas y dieciséis minutos, porque The Matrix no para. Es como si fuera un tren sin freno en el mejor sentido. The Matrix es vida. The Matrix es la verdad. Si tú pones a alguien a ver The Matrix y no le gusta, a esa persona no le gusta el cine. Así de sencillo. The Matrix es como que esta cápsula de tantos y tantos elementos de cine que si a esa persona no le gusta es porque no le gusta el cine. Puede ser que no le guste un aspecto de The Matrix, pero si no le gusta la película overall, uno tiene mal gusto. Fíjate. Una buena persona si tú quieres estar con alguien que le guste el cine. Dos. No hay dos. Alejate de esa persona. Huye. Él es un agente más seguro. Una de las cosas que me encantó de volverla a ver es como el personaje de Hugo Weaving. La verdad, este programa que tiene cualidades humanas. Lleva tanto tiempo en la Matrix que ha desarrollado cualidades humanas. Y son cualidades humanas negativas, pero las tiene al punto de que se quita su headset. Y pues pierde información por tener ese momento humano con Morpheus. Las escenas de acción. O sea, escenas de acción. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. O sea, icónica por demás. Bullet Time. El utilizar el slow-mo de una manera diferente. Antes simplemente se ponía en el slow-mo. Y se utiliza como una técnica de narrativa. No simplemente de presentación. Estas van a ser mis dos críticas. Nick Peaky de The Matrix. Hay un par de efectos en CGI que no se ven tan bien. Teniendo en cuenta que esto se dice en 1999. Son aceptables en el 2021. Pero incluso hay uno que otro. Especialmente cuando le meten las jodiendas en el ombligo. El 99.99% de los demás efectos se venden la madre. Incluso los que son notables. Pasan por fichas porque no afectan el impacto narrativo de las escenas. En la mayoría de los casos, lo eleva. Segundo Nick Peaky. Hay un par de cortes que se sienten bien abruptos. A mí me hubiera gustado uno o dos segundos en donde el personaje pudiera respirar. Especialmente este corte. Sí. Hay una película interesante tanto en su génesis, cómo surgió, todas las influencias que tiene, todas las que presenta, su elenco, dirección, legado, secuela. La película de Matrix es cine. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Dean Matrix la nota máxima 1A+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePS y será... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!